Cambia lo superficial Casi como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia el vaso y no brillante De mano en mano su brillo Cambia el nido y pajarillo Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le cause daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia todo en su carrera Cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste De verde en la primavera Cambia el pelaje en la piel Cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor Pero no cambia mi amor Por más lejos que me encuentre Y el recuerdo ni el dolor De mi pueblo y de mi gente Y lo que cambió ayer Tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo Y en esta tierra lejana Y en esta tierra lejana Cambia todo cambia Cambia todo cambia Cambia, todo cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo ni de mi gente Ni lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia, todo cambia 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 Cambia, todo cambia